Conocemos y hoy tenemos que entender que somos como profesionales en el tema de guardadías y trabajar lo que es la prevención. Hemos decidido, se habló con el subsecretario, con el Ministerio de Gobierno, se ha sacado una resolución de una prórroga de la revalia del año pasado. ¿Cuál es la importancia de la revalia? La revalia es, la dirección certifica que el guardadía está capacitado físicamente y también en la parte de lo que es primeros auxilios, porque la revalia tiene un examen teórico práctico de primeros auxilios, un examen físico sería de lo que es en la pileta y un físico en río. No podemos ir a hoy a hacer una revalia en el río porque primero que estamos dando un ejemplo donde decimos no ingresen al agua, estamos ingresando el agua. Podemos llegar a tomar en la pileta porque está comprobado que el agua, el cloro de la pileta mata al COVID, pero no nos podemos arriesgar a tener lo que sería el movimiento de gente. Estamos hablando que Posadas hoy cuenta con 141 guardabías habilitadas el año pasado. Es decir que vamos a tener 141 personas en un lugar cerrado esperando su turno de rendida. Entonces no podemos arriesgarnos por más que tengamos todas las herramientas para prevenir, no podemos arriesgarnos. Posadas contaría con 141 guardabías y Oberat tiene 21 guardabías habilitadas. Son los que el año pasado se tomaron y hoy volverían a tener la revalia habilitada. Ese es el mismo padrón del año pasado. Sí, por eso. Son los que están aprobados. Es decir que esta prórroga solo certifica a los guardabías que aprobaron la revalia. Aquellos que no aprobaron no van a ser certificados. ¿Esto no implica la habilitación de los balearios? No, no, no. Nosotros hoy lo que hicimos es tener la herramienta principal que es el guardabía. Si en su momento la decisión del gobierno es, bueno, se va a hacer un protocolo para habilitar los balearios y la fileta, van a bajar al municipio, al municipio era el protocolo municipal o la localidad, tienen la herramienta del guardabía. Nosotros hoy no estamos diciendo que está habilitado ni el baleario ni la fileta. Si bien hay tres filetas que por protocolo hoy están trabajando, pero se está trabajando lo que es la parte física, entrenamiento, no recreación. Están habilitadas con los protocolos que pidió el municipio. Tienen los guardabías que tienen que tener por normativa de la ley de seguridad acuática. Son hoy las que están trabajando. En este caso, el de habilitar, los balearios, los balearios, eso detenerá el municipio de la provincia. Pero, ¿los guardabías, la historia guardabías, están armando el banco de recono para los guardabías en caso de que esto suceda? Sí, nos están leando mucha información de distintos lugares. Hoy el tema del protocolo del momento de salvamento es muy complejo. En la parte de lo que es playa se está hablando de un guardabía que busca a la víctima, que ese guardabía lo saca. Hay dos guardabías con todo el elemento de seguridad para asistir a esa persona. Ese guardabía que lo sacó, ya queda aislado. Se tiene que hacer una investigación. Si esa persona que es víctima en ese momento no tiene algún parentesco o un contacto con una persona que haya tenido coronavirus. Y, bueno, ver si se va a tomar esa cuarentena con ese grupo que ha participado al rescate. Lo mismo en pileta. Hablemos de pileta que más o menos contamos con dos guardabías siempre. Bueno, tenemos un protocolo y también, bueno, el costo de los elementos de seguridad que deben tener para, en el momento de actuar, si hay un rescate ya con un RCP, ¿no?, donde necesitamos varios elementos. Y que, bueno, tenemos que también después tener la limpieza de su elemento, que es otro protocolo. Pero, bueno, hoy se está trabajando. Hay muchas cosas. Cada municipio, cada provincia está trabajando de forma distinta. Por suerte tenemos buenos contactos con gente de Buenos Aires, de otras provincias. Entonces, como que estamos continuamente mandándonos información o ideas. Y, bueno, también están llegando muchas cosas de España. Bueno, hay lugares que están habilitadas las playas. Pero, bueno, la intención de hoy es tener, contar con los guardabías. Es decir, la dirección certifica que va a haber guardabías esta temporada. Vuelvo a decir, para Posadas son 141, para Oberá son 21. Nosotros ahora lo que vamos a pedir es que los guardabías presenten una ficha médica que nosotros se la vamos a enviar. A partir del 14 de octubre los guardabías ya van a poder venir, pedir turno y poder inscribirse. Y nosotros ya le vamos a dar la revalida. Y en Oberá estaríamos yendo. Nos estamos comunicando con la dirección de turismo, Fernando Vitelli, el director. Bueno, ahí estaríamos yendo para el 31 de octubre. Es decir, para certificar estos guardabías que están de Oberá. El 30, perdón, de octubre. Esa es la alta temperatura que está prohibida ingresar el agua. Posadas pidiendo guardiario, no se... La temporada finalizó en abril más o menos, así que hoy por hoy no hay un lugar habilitado. Y nosotros nos manejamos más o menos noviembre, fin de noviembre hasta abril. Es la temporada que dictamina el municipio y nos avisa. ¿De esta forma es fundamental tener la estructura preparada? Porque si hay turismo interno... Justamente, justamente. ...se pueden volcar a la ciudad. Es lo que por eso se planteó, se habló con mucha gente, con distintos organismos. Bueno, lo que buscamos es hoy tener, si en su efecto se habilita, tener todo lo necesario para dar la seguridad, brindar la seguridad, por supuesto con los protocolos correspondientes y los organismos que hoy están participando. Nosotros hoy, como agentes de salud, no podemos estar evitando o tratando de no hacer las cosas, sino que, bueno, demostrar que se tiene que trabajar bien, que tenemos una responsabilidad, porque no hay vacuna, la vacuna somos nosotros, y eso hoy tenemos que entender. Entonces, bueno, por todo este motivo decidimos, con muchas reuniones, decir, no, tenemos que prorrogar, no podemos arriesgarnos, juntarnos todos, porque si llega a haber un guardavidas con coronavirus o con un síntoma, realmente nos quedaríamos con más o menos 162 guardavidas que no lo vamos a tener o que vamos a tener un problema. ¿Ya han comunicado con todos los que están habilitados? Bueno, ahora vamos a mandar, después de esta conferencia, tenemos vía WhatsApp y también tenemos las redes sociales de la Subsecretaría de Proyección Civil, sea Twitter, sea Facebook o Instagram, que ahí van a tener también para poder entrar y bajar los PDFs del certificado y de la resolución. La idea es que el guardavidas tenga toda la herramienta, vaya, haga su certificado médico, venga, haga la, se inscriba, nosotros le demos la revalida y ya esté apto para trabajar.